Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy vamos a preparar una receta de bacalao muy sencilla. Os lo vamos a preparar gratinado con ajoonesa de Chobi. Si queréis aprender a hacer la receta, seguid viendo este vídeo. Hola Juana, hola, ya tenemos aquí todo lista para la receta de hoy. Un lomo de bacalao desalado de unos 150 gramos por cabeza, en este caso para dos personas, dos lomos, un pimiento rojo y un pimiento verde pequeños y una cebolla, un par de cucharadas de aceite de oliva y dos o tres cucharadas de jonesa Chobi, que es la que más nos gusta. Para comenzar vamos a pegar las verduras y las vamos a cortar en juliana. Y una vez las tenemos ya cortadas, vamos a saltearlas. Tenemos ya una sartén caliente al fuego, pondremos el aceite y añadiremos primero la cebolla. Y una vez ya tenemos la cebolla un poco hecha, añadiremos los pimientos y dejaremos que se sufrían unos 5 minutitos. Y una vez ya tenemos los pimientos un poco hechos pero todavía al dente, lo vamos a apartar del fuego porque se terminan de cocer al horno. Ahora colocamos las verduras en el fondo de una bandeja para el horno. Colocaremos encima los lomos de bacalao con la piel hacia abajo y los cubriremos con una extrajonesa de Chobi. Y ya solo nos queda hornearlos a 200 grados centígrados durante unos 8-10 minutos. Y una vez los sacamos del horno, este es el resultado. Esperamos que os haya gustado esta receta. Debajo del vídeo vais a tener nuestras redes sociales por donde podéis estar atentos a las novedades tanto de este canal como del blog. Si os ha gustado este vídeo, dadle al dedito para arriba, comentadnos que os ha parecido esta receta, también podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales y si nos acabas de descubrir te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente receta.